La arquitecta María Riestra, directora de Horas Públicas, el doctor Bernardo Lustalot, director de Habilitaciones y Concesiones. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, nos ha quedado muy poquito tiempo para conocer cuáles van a ser las obras de remodelación de la terminal para la nueva concesión. Primero desde lo arquitectónico. Desde lo arquitectónico lo que estamos tratando es, bueno, de volver a valorizar el edificio original. Se van a generar ciertas cuestiones que la gente las viene pidiendo hace tiempo, que son temas de seguridad, de otro uso. Es un portal, la puerta de entrada Tandil para el turismo. Por lo tanto va a ser una... Lo primero que ven los turistas que se movilizan en micro es lo primero que ven, ¿no? Exacto. La idea es que sea una terminal de planta libre. Planta libre quiere decir que uno la puede recorrer, algo similar a lo que sucede a veces en los paseos de compra. Uno la puede recorrer, sacamos todo lo que es la parte de encomiendas, que se va a manejar por afuera, o sea, no en la nave. Duplicamos la cantidad de negocios. La confitería va a ser una confitería de carácter abierto. Fomentamos lo que es todo lo que es la accesibilidad. Desde baños accesibles a ascensor para poder hacer los trámites de planta alta. Las puertas van a ser puertas corredizas y se va a hacer un acceso central. Por la terminal vamos a ingresar todos por el centro. Va a tener sus salidas de escape, sus otras puertas, pero no van a ser accesos. El acceso va a estar en el centro y a partir de ahí uno recorre la terminal. Se moderniza con vidrio de piso a techo, lo que soluciona también el tema de las palomas. Se cierra todo el sector donde están los ómnibus. Ahí se pone un cerco, se ponen barreras de acceso y de salida de los micros con su torre de control. El estacionamiento también va a tener barreras con tiqueteras. Bernardo, ¿a partir de cuándo es esto? ¿Cuándo vence la concesión y qué tiempo va a haber precisamente para esto nuevo? Bueno, la concesión vence el 31 de diciembre, así que los pliegos estamos esperando la publicación en el boletín oficial para que puedan estar puestos a la venta en la dirección de compras del municipio. Se va a otorgar la cesión del inmueble por un plazo de 12 años y la apertura de los sobres está estimada para el día 20 de diciembre. Digamos que quien se haga cargo tiene que hacer toda esta remodelación o cómo está planeado? Sí, la planificación por el pliego es que se haga a través de determinadas etapas que lo va a ir gestionando la gente de obras públicas y van a ir a medida que van avanzando de etapa a etapa cumplimentando las obras que se le van exigiendo. Es una obra muy importante. Es una obra importante. ¿Más o menos cuánto tiempo? Eso va a depender del plan de trabajo que presenta el concesionario. Hay trabajos que son de una necesidad urgente, que hay una etapa que tiene una prioridad y después hay otros que van a ir acompañando. ¿Una inversión de cuánto, más o menos? No la tenemos estimada por el sentido de que, o sea, si bien la tenemos estimada, pero no la estamos poniendo en el pliego porque como esto se va a etapabilizar, no podemos plantearlo. Sí, cada trabajo que se haga va a tener que ser consultado con la dirección de obras públicas. Pero y cómo, digamos, un inversor, digamos, necesita saber si en 12 años recupera la inversión o no. Bueno, la estimación de los 12 años tiene que ver con una previa proyección que se hizo de obras públicas. O sea, obras públicas lo tiene estimado, lo que pasa es que la volatilidad de determinados elementos que tienen que ver con cuestiones inflacionarias o lo que fuera, podrían tener algún tipo de modificación. Entonces, la etapabilización lo que va a permitir es esto. Lo que sí tiene el pliego es una posibilidad de acceder al mismo porque es un pliego de mil pesos para comprarlo. O sea, la idea es invitar a la mayor cantidad de oferentes posible y que tengamos la posibilidad de tener la mayor cantidad de presentaciones que podamos para poder analizar cuál es el proyecto más adecuado a lo que se pretende y que sea efectivamente una solución para cuestiones que tienen que ver con seguridad, accesibilidad. Por ahí también considerar que tenemos un techo de casi 4.000 metros cuadrados, así que podrían plantearse cuestiones de...